Cazanar En la pista de luto, todas las sabanas, las lagunas y esteros Desde el 16 de agosto, que falleció José Cervellón Carreño Y en el acto de Barley, a llegar la tardecita Oigan y laten los perros y relinchan los caballos con hostalía en el potrero Gritan todos los araguantos en la mata y la colonia Con bastante desespero, el reciupo y el ovavo se escucha en el madre viejo Las aves cantan muy tristes en toditos los garceros Cabanes y coracoras altísimos alzan su vuelo Haciendo cruz de colores en la inmensidad del cielo Invitan los toros criollos afuera en el paradero Echan tierra por el lobo, clavan su cacho en el suelo De tristeza y sentimiento por la muerte de su dueño ¡Gracias! 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 ¡Gracias!